Buenas tardes seguido de Tana por el mundo Tana por el mundo Allá atrás se encuentra el mundo Grabo ahora porque no sé si mañana Se va a poder grabar o no Y atrás tenemos el monte Fuji ¿Vale? Pues nada, y este es un cuerpo Más o menos donde estoy Como podéis ver Más o menos Estoy perdido No, voy de camino al hotel Chao